El convento es una casa de 256 años, de la madre protectora del obrero, por eso está justo frente de San Francisco, y de ahí mi bisabuelo compró a las monjas, entonces vivía mi bisabuelo, pero mi bisabuelo era de la Tacumba, entonces era la casa de la ciudad, entonces él traía productos, papas y ganado bravo y los exponía en San Francisco, y bueno, con eso tenía la casa, por eso en la casa, si te ves, la parte de arriba era donde vivían los dueños de la casa, tiene la sala y el comedor y la cocina de atrás, y la parte de abajo donde vivía la servidumbre, que entonces son los puertos más grandes, pero no tiene ni sala en el comedor, y ahí de mi bisabuelo vino mi abuelo, que era militar, por eso está la espada ahí, la espada de militar, y él ya vivía aquí ya con la familia, después de eso mi papá, mi papá los 17 años ya se fue, y quedó solo una tía abuela, porque mi abuelo falleció muy joven, luego la casa, entonces siempre ha vivido alguien en esta casa, siempre ha sido una casa, la propia casa quiteña, pero son todos los adornos que tuviste, todos los muebles, todo es completamente original, los pisos, los suelos, los pisos de madera, la decoración, las fotos de la familia, todo eso, y es original de la casa. Claro, mi papá vivió aquí, se casó con mi mamá, estuvimos nosotros, hasta una cierta edad, después ya nos fuimos, y la casa ya le quedó muy grande a mi papá, entonces decidimos hacer un pequeño hotel, pero lo que queremos nosotros es mantener la esencia de la casa, que no se pierda, que no se pierda lo de la familia, porque estamos pensando en venderla antes, pero venderla nos daba mucha tristeza, porque yo soy la cuarta generación, y todas las cosas, como ver la Virgen, y esa la Virgen fue un regalo de los jesuitas, mi familia es católica, de parte de los jesuitas, hace mi bisabuelo, el 8 de septiembre siempre le hacemos misa, viene gente de la Tacunga, gente que reconocía toda mi familia, y esta es una de las primeras casas que hay en el centro histórico, entonces por eso las puertas, si tú las ves, es una mezcla entre lo indígena y lo español, el comedor también, el comedor es una réplica del palacio presidencial, pues eso es lo que nosotros lo que vendemos más es una experiencia, que la gente venga acá y se empape de lo que es la cultura quiteña, que es exactamente lo mismo, es lo que la casa queremos dar, ese mensaje. Ahí utilizamos energía solar para el agua caliente, la vamos con ozono también, somos un hotel ecológico y reutilizamos todo lo que está en la casa, también por el ecológico y también por la nostalgia que nos trae recuerdos de la familia, entonces por eso la casa sí es un poco antigua, pero tiene los baños nuevos, el sistema eléctrico es nuevo, las tuberías de cobre, energía solar para el agua caliente, la vamos con la ropa con ozono y sí, por la decoración y por adentro reforzamos un poco la casa, porque pusimos baños en cada habitación, y eso más o menos es la historia de la casa.